El ace Kevin Núñez tiene 21 años y es de Fernando de la Mora Trabaja en una mueblería y baila desde los 19 años Le gusta jugar al fútbol y soña con bailar con grandes artistas Es fanático de Rauw Alejandro y de las pastas Ahora nos va a demostrar lo bien que sabe bailar Rauw Alejandro y de las pastas Si tú quieres dulce, jugué a una peli más santulca La disco que apague la luz Esa narga es un poco en la unza A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entre la escupe La puse a brincarle en la cama y se me... ¡Increíble!